que presentaron el teatro en una sola voz. Presenta la Secretaría de Cultura del Estado Teatro en una sola voz, en otra más de sus ediciones que se vienen realizando desde el 2013. Sin embargo, el año pasado quedó suspendida por efectos de la pandemia, pero este año se retoma con siente presentaciones en uno de los teatros más importantes de la ciudad de Morelia, el próximo 24 de julio y hasta el 4 de agosto. Desde el 2013, Michoacán ha participado en este encuentro. Nos da muchísimo gusto que se pueda realizar este año. El año pasado no se pudo realizar por cuestiones de la pandemia. Y en este año participamos con siete presentaciones que estarán en sedes tanto en Morelia, en el Teatro Ocampo, como en el Teatro Obrero en la ciudad de Zamora. Serán presenciales y pues invitarlos a través de ustedes a todos con aforos al 50% en ambos teatros para que puedan participar de estas presentaciones de monólogos en un circuito que estará llevándose a cabo por seis estados de nuestro país y que mostrará estos encuentros de monólogo en el que habrá estas expresiones escénicas tan interesantes que se dan a partir del teatro. Creo que es muy importante resaltar el trabajo que se ha realizado a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y los estados para poder llevar a cabo estos encuentros de monólogos en los que veremos expresiones escénicas tan antiguos como son las del teatro y que muestran estas emociones, estos sentimientos de los seres humanos que son necesarios en estos momentos. Habrá monólogos dirigidos a un público adulto, pero también habrá otras presentaciones para públicos infantiles. Los interesados podrán disfrutar de las funciones de manera gratuita, registrándose en las plataformas de la Secretaría de Cultura. Con previa anticipación, pues los aforos serán al 50% de su capacidad. Pues bueno, como les comentó la maestra, estamos participando en este circuito de forma presencial y les daré la programación de cada función. Bueno, arrancamos el día 29 de julio a las 19 horas. Bueno, todas las obras son a las 19 horas. Arrancamos con la obra Ejecutor 14, el jueves 29 de julio, en el Teatro Ocampo. Después, la obra 30 más 1, obra para una actriz y un radio, el viernes 30 de julio, en el Teatro Ocampo. Tonta, el sábado 31 de julio, en el Teatro Ocampo. There's No Home Life Place, domingo 1 de agosto, en el Teatro Ocampo. Vilma, el lunes 2 de agosto, en el Teatro Obrero de Zamora. Nana, el martes 3 de agosto, en el Teatro Obrero. Y finalizamos aquí, con la obra Camille Claudel, en el Teatro Ocampo, igual a las 19 horas. Una de las obras que conforman el programa es a cargo del actor michoacano Diego Montero, en la apuesta 30 y más. Alberto Castillo en las imágenes, Amerani Gutiérrez, Noti 13.